Un día más el Sevilla se ha empeñado en perder un partido de fútbol y eso que necesitaba la victoria como el comer y evidentemente lo ha perdido, lo ha perdido. No merece la pena entrar en cuestiones tácticas, técnicas, estratégicas, de planteamiento ni absolutamente de nada cuando se falla en una premisa fundamental, ya mencionada históricamente por algunos de los que saben muy bien o han sabido muy bien entender el fútbol. En el fútbol hay una premisa fundamental que consiste en pasarle el balón al que lleva la misma camiseta que tú. Premisa básica y fundamental. Pues bien, hay en el Sevilla, futbolistas de trayectoria en primera edición, que eso todavía no lo han entendido. Y desde el minuto uno, desde el minuto uno, desde que salieron al campo en el Sevilla, el empeño ha sido ponerle el balón en situaciones cuanto más ventajosas mejor al equipo contrario. Así lo ha hecho Fernando, lo hizo Fernando al principio del partido en varias ocasiones, hasta que al final cambió su posición porque estaba claro que ahí no podía jugar y así lo ha hecho Nianzú hasta que al final regaló la victoria estúpidamente. Un equipo que sale al campo a verlas venir, mientras que el de enfrente sale al campo a morder. Y mordiendo es como en el primera parte, al inicio de la primera parte, estuvieron a punto de marcar dos o tres el Girona y como el Girona empató en la segunda parte al inicio. El regalo después de Nianzú, cuando ya quedaba poco para terminar el partido, eso es impresentable, es impresentable. Eso impide que un jugador pueda volver a vestir la camiseta del Sevilla. Nianzú tenía que estar ahora mismo ya fuera del Sevilla Fútbol Club, porque eso significa que no se ha enterado de qué va esta película. Si es que aquí o nos empeñamos todos en sacar este barco adelante y poner al Sevilla Fútbol Club en el lugar en el que se merece, o esto es un sinsentido. Y aquí hay futbolistas que eso todavía no se han enterado, empezando por Nianzú. Un futbolista que tendrá todas las cualidades del mundo, pero cuya apatía y cuya incapacidad para hacer un mínimo de fútbol, desde la premisa básica que es pasarle el balón a un compañero, está inhabilitado e incapacitado para jugar en el Sevilla y en cualquier otro equipo. Por lo tanto, hablar del planteamiento de San Paolo y si fue correcto o no, que lo fue. Hablar de jugadores que puedan estar experimentando una cierta mejoría, que de hecho lo están haciendo, como por ejemplo Rakiti u Oliver Torres. Jordán también parece que va ganando en confianza. Goodell está en un momento muy bueno. Pero todo eso no sirve para nada, al final no sirve para nada, porque no es un fallo grosero, es una sucesión, es un empecinamiento en hacer lo difícil, en tomar malas decisiones y en al final mantener a Sevilla en un lugar impropio e indigno de este club. Algo de lo cual parece que algunos no se han enterado. Insisto, empezando por Nianzú. ¡Gracias!